¿Qué vale más si mi razón es su voluntad o esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más la salatriz del camino? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más si presentiste la dicha perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Un parámetro contigo Con tus labios nocturnos y tus caricias ¿Qué vale más? ¿Qué vale más la salatriz del camino, hijo? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!